A ti llamamos los destorrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenés ni idea de esto cómo llegó acá? La helada no atacó. Hay flores nuevas acá. Eso es por el humo Casa Alejandra. Justo acá le hiciste para venir. ¿Me podés curar a mí también? ¿Me podés curar a mí también? ¿Me podés durar? ¿Me podés curar a mí también? ¿Me podés curar a mí también? Toma y tranquila directos nos hicieron, y Ah版 Kondash